hola cómo estás gracias por entrar a este vídeo y como leíste en el título vamos a estar hablando sobre cómo atraer clientas a tu mesa de trabajo o a tu salón así que mis chicas honestamente quiero que vean estas manitas y cómo la vamos a estar transformando mientras yo les platico y eso es algo una parte fundamental que cuando yo la estaba trabajando yo estaba pensando en que la grabé especialmente porque quería hablar de este tema con ustedes siendo que es un buen reflejo y un buen ejemplo de lo que vamos a hablar en ocasiones cuando nos llegan manitas así tendemos a asustarnos y a querer cobrar extra por una limpieza y la verdad es que nosotros podemos hacer una limpieza súper fácil como yo quiero que vean cómo yo lo estoy haciendo no sé si para ti vaya a ser una opción inadecuada es realmente en una mesa de trabajo donde vas a ganar dinero necesitas tener versatilidad de diferentes o sea diferentes maneras de pensar porque porque yo por ejemplo le voy a regalar a ella la manicura leve no le voy a regalar una manicura profunda como vieron con el barrilito limpie levanté la piel que tenía súper pegada y con unas alicatas eso eso sí tienes que tener unas muy buenas alicatas que tengan excelente filo para poder cortar sin lastimar estas alicatas son de mis amiguitos de pie estar recuerden que tenemos código descuento y ellos tienen envíos mundiales a donde quiera que tú te encuentres ellos te van a enviar solamente contáctate con ellos yo te voy a dejar un link pero miren quiero que vean como yo no le estoy cortando y simplemente corto la piel que levanté con el barrilito se levantó súper fácil cuando vieron recién llegué llegó la limpie con una espuma y ese frasquito de espuma yo lo conseguí en shane y lo que hizo fue remojar un poco esa cutícula entonces en primera si tú quieres que la clienta se vaya hablando bien de tu trabajo y te traiga nuevas clientas tú tienes que darle un servicio súper sutil y único que ella sienta que fue única le limpa le limpiamos sus manitas le cortamos sus cutículas con mucho cuidado y le hacemos ver sus manos más bonitas más limpias en ocasiones me ha tocado mirar que les cobran la manicura extra y les cobran extra esto extra aquello y terminan pagando un cuentonón de 150 dólares no digo que no vas a cobrar tu servicio tu trabajo bien pero sí te recomiendo que trates de hacer sentir a tu clienta de que le estás regalando algo y con eso ella se va a sentir especial al sentirse especial contigo y sentirse cómoda ella te va a recomendar a sus amigas sus primas sus familiares esto es lo que más me ha pasado a mí que en muchas de mis clientecitas las hago sentir parte de mí parte de mi amistad les doy muchísimo cariño les doy muy buenas atenciones siempre como como por ejemplo esta niña yo le dije de la manicura no te la voy a cobrar te la voy a regalar solo te voy a cobrar mi servicio de las uñas obvio tú tienes que poner un balance entre ese servicio que estás cobrando y con la manicura que tú hiciste entonces no sé si me voy a explicar pero sí quiero que tengas en cuenta que entre mejor servicio tú le des a la clienta ella te va a atraer más personas otra cosa para tener atraer clientes a tu trabajo es que tú tengas mucha versatilidad de diseños que tú puedas hacer para esto yo te recomiendo que si trates de educarte en cuestión de diseños cuando te piden un diseño trata de no decir no muchas veces te escriben y te dicen puedes hacer este diseño y tú le dices es un seco no tú le puedes decir te puedo tratar no tengo los exactos materiales pero puedo tratar igualito no me va a quedar pero muy parecido sí entonces ahí tú estás siendo amable y estás tratando de atraer a esa clientita que quiere ir a hacerse ese trabajo contigo otra cosa bien importante también es que te traen un diseño diferente un estilo de uña diferente que a lo mejor tú nunca has trabajado y entonces te da un poco de temor yo lo que siempre hago es decirle si vente este no lo domino pero podemos practicar si te parece y te cobra un poquito menos pero para esto yo me pongo a mirar vídeos tenía una clientita que siempre quería que le hiciera formas entonces yo le decía a ella yo no te voy a cobrar lo que cobra una persona con formas pero si voy a practicar me vas a ayudar a practicar y pues no sé cómo me vayan a quedar te animas y pues ella las quería con formas entonces me decía sí claro entonces ella hasta que desertó yo creo que no me quedaban tan bonitas como ella quería porque ya ya me pide tip pero bueno chicas cuando ella me lo pedía yo le decía que sí no le decía un seco y retundo no así que esos son partes de lo que tú vas a hacer que tu negocio crezca el platicar con tu clienta cuando llega y analiza sus manitas y le dices mira tus manitas están muy lastimaditas vamos a hacer esto te voy a cortar un poco de piel te voy a hacer una limpieza entonces eso platicar con ella también la hace sentir cómoda porque le estás diciendo todo lo que le vas a realizar la hace sentir cómoda contigo y la haces que se siente importante así que bueno mis chicas después de haberles dado estos tips también te quiero dar otro tip súper importante y es el hacer un bonito trabajo yo te recomiendo practicar una buena forma practicar diseños y tratar de hacerle un bonito trabajo y un muy buen sellado en la mayoría de mis vídeos yo te muestro todos los paso a paso para que estudies cada paso como yo lo hago como posiciono mis manos mis dedos y trato de explicarte a qué velocidades utilizo qué herramientas utilizo trato de decirte más o menos dónde las compro y entonces para qué para ayudarte a ti si tú haces un bonito trabajo entonces ella va a querer seguir regresando contigo yo te recomiendo que te asesores con tus colegas cercas cuánto es lo que ellos cobran por su servicio para que tú cobres entre lo más o menos lo mismo puedes cobrar cinco o diez dólares un poquito más pero no te recomiendo que cobres el doble de lo que cobra un colega que está cerca de contigo porque entonces este tal vez se vayan a ir más con él así que si no te conviene el precio de ella entonces tú trata de ser más persuasivo si ella no hace un tal vez ella cobra 30 dólares y no hace un bonito trabajo no es duradero o no utilizan los mejores materiales trata de anunciarte que tú utilizas muy buenos materiales y eso porque tú cobras tal vez 70 80 dólares mientras tu colega que está cerca cobra 30 pues trata de de persuadir a tus clientes diciendo que tú utilizas un material mejor que fuera el caso extremo que te cobrara 30 dólares una clienta una colega que tenga cerca y que la clienta quiera ir con ella yo te cuento que yo tuve una etapa un cierto un tiempo que mi me se me pusieron varias vecinas a poner uñas y cobraban 20 dólares y se iban todas mis clientas se fueron pero no tardaron más en regresar porque ella era principiante y regresaron conmigo así que bueno mis chicas hay un ejemplo de que yo no cambié mis precios yo seguí cobrando mis precios se fueron pero después regresaron así que espero que todos estos consejos te hayan servido y los lleves a práctica yo lo que trato siempre de aconsejarte en cada diseño que yo realizo son trucos donde tú puedes hacer mejor tu trabajo si no me sigues te invito a seguirme en cada videíto yo te muestro diseños que puedes trabajar muy bonitos y que puedes cobrar bastante bien para ayudarte a crecer en tu mesa de trabajo y no sólo yo ya hay vídeos en todos lados chicas que te dan mucho apoyo y bueno este fue el resultado final como ves si cambiaron bastante sus manitas quedaron muy bonitas y ella se fue muy contenta así que espero que te haya gustado mi vídeo y te hayan servido mis tips te miro pronto en el siguiente videíto bye bye